Nosotros el concejal Edwin Jiménez, hace instantes, ¿cómo está? Buen día, hablábamos con el nuevo director de tránsito, emprendieron ellos una campaña denominada Casco Duro y también en el marco de esa campaña comenzaron a sancionar a los conductores que utilizaban el celular cuando manejaban. Hay una ley al respecto, ¿verdad? Así es, Diego, muy buenos días. En primera instancia, decirles que está en vigencia la ley 0086, quebrado 2015, que ya es de marzo del 2015. Esta ley establece las prohibiciones para el uso de celulares o dispositivos análogos mientras se conduce, como dispositivos análogos las computadoras portátiles, tablets, pantallas reproductoras, porque si ahora vas en algún taxitrufe hasta vas a encontrar que están viendo videos, que están viendo películas, se perjudica el conductor, se distrae y pueden ocasionar accidentes. Esta norma determina que está prohibido en todo tipo de vehículos, los llamemos autos, trufis, taxitrufis e inclusive motocicletas, la utilización de equipos celulares o análogos. También hemos podido ver con mucha preocupación que hay muchos conductores de motocicletas que están utilizando un equipo análogo como es el Handy para comunicarse. Mientras conducen para llevar algún tipo de producto o algún tipo de encargos, están utilizando. Lo hemos podido verificar después de varias denuncias que hemos tenido en la Comisión Tercera del Consejo Municipal. ¿Esta ley cuándo ha sido promulgada? De manera concreta fue promulgada el 17 de marzo del 2015 y establecía un plazo no mayor a 10 días para que el Ejecutivo Municipal, mediante decreto municipal, reglamente esta ley. ¿Por qué la obligatoriedad de reglamentar? Primero, porque la norma establece que las sanciones las debe imponer el Ejecutivo, como corresponde a norma, a la ley 482, porque también se dice que la sanción será mayor para los conductores del transporte público de pasajeros, obviamente por la cantidad de personas que están llevando, porque pueden afectar a terceras personas, pero lamentablemente, reitero, no hemos tenido hasta el momento el decreto municipal. A raíz de aquello, hemos interpuesto hace unos días una solicitud de informe al Ejecutivo Municipal, pidiendo que se nos remita el decreto municipal, porque, caso contrario, estaríamos incumpliendo en vulneración a la norma. Esperemos que los siguientes días tengamos este decreto municipal que establece... ¿O sea, no está reglamentada todavía la ley? Lamentablemente no. ¿O sea, no se puede aplicar? Lamentablemente no, porque además, acá en el decreto municipal se deben establecer los niveles de coordinación con el organismo operativo de tránsito, por ejemplo, lo cual se les dice en la ley Marco, porque solo movilidad urbana no tiene la capacidad y tampoco, en algunos casos, la competencia para imponer el tipo de sanciones que se van a realizar. Se estará realizando un estudio para ver cuáles son las sanciones adecuadas, que sea una norma aplicable, una norma cumplible, que no pongamos multas exorbitantes y que la gente prefiera hacerse sancionar y no cumplir. Creo que se debe estar haciendo un estudio para ver el justo medio para sancionar. Pero más allá de buscar la sanción, esta norma lo que pretende es ser una norma que prevenga el uso de celulares. Tendrán que salir campañas de difusión, campañas de educación. Creo que los concejales que en su momento trabajaron en esta norma tuvieron una visión adecuada, porque es una norma de marzo, reitero, cuando todavía nosotros no estuvimos en ejercicio. Es decir que la campaña que está haciendo tránsito por ahora y aplicando algunas sanciones, como lo decíamos en alguna nota, es con la utilización del código de tránsito, conducción peligrosa, pero específicamente no es la normativa. Claro, conducción peligrosa, porque además estarían descuidando, estarían siendo imprudentes, no estarían teniendo la precaución de tener todos los sentidos en la conducción. Pero las sanciones creo que son 80 o 100 pesos, pero no hay una norma específica. Esta es la norma específica, como la tienen en Santa Cruz, tengo entendido también en la Ciudad de La Paz, lo que está faltando es el decreto reglamentario, que según la ley debía estar lista en 10 días, pero a raíz de haber presentado la solicitud de informe, escrito seguramente en cuestión de días, tendremos este decreto municipal, y obviamente antes de que se ponga en vigencia, tendremos que lanzar campañas de educación, campañas de información, para que la ciudadanía no se vea sorprendida directamente con el tema coercitivo. Bueno, han pasado casi 6 a 7 meses después de promulgada esta normativa, esperemos que la reglamentación salga a la brevedad posible para que esta sea aplicada de manera inmediata y sea mucho más efectiva en el control de aquellos conductores que muchas veces están manejando el vehículo y están hablando al mismo tiempo por celular. Y no estamos hablando solamente de conductores particulares, sino de conductores del servicio público, en muchos casos que están haciendo esta acción, que es totalmente riesgosa para su seguridad y el resto. Hasta chatean, ¿no? En algunos casos se da, aquellos se da. Gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias, Diego, y siempre presto a asistir en cuanto seamos convocados. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos. Permítanos una pausa en instantes más de La Cocina del Mañanero y otros temas. La Cocina del Mañanero y otros temas.